Oh mi Dios, te conocí el día que me viste la vida, lo recuerdo muy bien, hubo una gran explosión y vi una gran luz que me secaba, cuando me vi ante el poder de tu majestad me sentí tan pequeña y es que en verdad era tan pequeña que nadie podía notarme excepto tú, lo tenía todo, un mar inmenso donde nadar y naufragar, te tenía a ti, me abrazabas tan fuerte que no quería soltarme, ni yo quería soltarme, sentía tanto gozo que no había palabras para describirlo, pero no hacían falta las palabras, charlábamos como padre e hija, me decías a que venía al mundo y yo feliz te decía, si señor yo iré, yo lo haré, estaba tan segura que podía hacerlo, te gozabas en mí y yo en ti, me regalaste una lluvia de talentos, me bendijiste, me santiguaste, me consagraste y por nueve meses más me cobijaste en el vientre de mi madre, ahí tejiste cada una de mis facciones, mi carácter, mi esencia, mi personalidad, hasta no hacer de mí una bella obra maestra.